Bueno, voy a recolectar todo este trigo para dar de comer a mis pollos Ahí, tranquilamente Sí, Cupito, te oigo, tranquilo Voy a dar de comer a los pollos y luego te toca a ti Voy a por mis pollos ¿Tú qué haces fuera del corral? ¿Qué haces aquí fuera? Maldita sea A ver, voy a... ¡No! ¡No salgáis! ¡No salgáis todos! ¡No! ¡No! Todos los días lo mismo ¿Qué queréis? Esperad un poco, ¿no? Toma, come, come, venga, a comer todos ¿Está cansado de dar siempre de comer a sus pollos con dificultad Y que siempre se salgan del corral? Sí, sí ¿Cansado de tener que correr detrás de los pollos todo el día y que no te hagan ni caso? Sí, la verdad es que sí ¿Y está cansado también de que siempre dejen los huevos ahí y no llegue a tiempo para recolectarlos? Sí, sí, estoy muy cansado de eso Pues no se hable más Ahora con el nuevo centro de pollos científico-tecnológico no tendrá que hacer nada más de trabajo Solo tiene que agrupar a todos sus pollos en este corral Colocar su cofre en la parte de atrás y esperar que vean sus frutos O mejor dicho, sus huevos Por solo un like podrá tener esta fantástica granja de pollos automática en su casa El día de hoy te traigo una granja de pollos automática totalmente tecnológica Para que no tengas que hacer absolutamente nada para recoger los huevos de tus pollos Pero nada, literalmente no tienes que hacer nada Los pones dentro, salen automáticamente en el cofre y tú simplemente tienes que recogerlos Pero antes, le das doy a like a este vídeo, te has suscrito Vale, vale, si es que sí, yo no he dicho nada Bienvenido chicas, ¿cómo estás? Tienes que estar muy bien porque el día de hoy vas a ver que tus pollos van a ser más felices que nunca Y tú también Muy bien, vamos a comenzar con nuestra granja de pollos No esa, ¿vale? Esa es la que ya teníamos La que tenía nuestro amigo el pobre granjero Pero nosotros vamos a hacer con la nuestra Primero con roble oscuro a una distancia de cuatro Uno del otro Uno, dos, tres, lo he hecho mal Y cuatro, ¿vale? Perfecto Y ahora contamos Un, dos, tres, cuatro, cinco Y otra más, ¿vale? Esta cuatro también Y ahí lo tenemos Serían cuatro de distancia por cinco, ¿vale? Perfecto Ahora que tenemos esto Vamos a elevar esto así Perfecto Y así ¿A cuánto de altura? A cuatro Voy a quitar este agujero que he hecho aquí mal Ahí está, fuera, ¿vale? A cuatro de altura Y este también lo elevamos a cuatro de altura Muy bien, para la parte de adelante ahora Vamos a colocarle todo lo que es un marco, ¿vale? A una distancia de uno de altura del suelo Así Y por arriba también Con madera de spruce en este caso Le estamos creando una entrada, ¿veis? A diferencia o a distancia de un bloque del suelo Que realmente da igual, ¿no? Pero bueno, es decorativo Si queréis hacerla como yo Es a un bloque del suelo Ahora con escaleras de spruce A la misma altura Por el otro lateral Las escaleras al revés Así, del revés Las vamos colocando Y en el lado opuesto Hacemos exactamente lo mismo A la misma altura Pero a la altura del roble oscuro Ahí está, ¿vale? Perfecto, ¿veis? Así Y en esta parte de atrás Va a venir un bloque de spruce Y otro bloque de spruce A cada lado, ¿vale? Porque aquí es donde va a ir nuestro cofre ¿Dónde está mi cofre? Porque no está aquí Mi cofre, ¿dónde he ido a parar? ¡Mi cofre! Ahí Y ahí ¿Vale? Tenemos el cofre justo En la parte de atrás De nuestra construcción Ahora en la parte de arriba Continuamos, ¿vale? Con nuestro spruce Todo lo que es el diámetro De nuestra construcción O de nuestra casita ¿Vale? Para que genere, digamos La parte del techo Con lo cual nos queda así Esto de los laterales son escaleras Ahí son bloques de spruce Y bloques de spruce Aquí en la parte frontal, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo Que hemos hecho Con escaleras inversas, ¿vale? Para la entrada Y le vamos a colocar unas escaleras en el suelo De spruce también Para que sea la subidita A nuestra granja de pollos ¿Veis? Ahí está Por aquí ya subiríamos Pa, 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 pa Y aquí estarían los pollos Para los pollos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es Con hoppers Vamos a colocarlos así Mirando siempre Hacia nuestro cofre ¿Vale? Todo lo que es la línea central De nuestra granja A ver si soy capaz de cabezón Que no cabes por la puerta Ahí está ¿Vale? Ahí y ahí Siempre apuntando al otro hopper Tenéis que fijaros Que las patitas del hopper Siempre van al cofre Y del hopper a este hopper Y así, ¿vale? Y ahora en cada lateral Vamos a hacer lo mismo Pero mirando hacia el centro ¿Vale? Así Con lo cual las patitas del hopper Voy a romper esto un momento Para que lo veáis Van a ir a este hopper de aquí Con lo cual lo que cae aquí Va aquí Lo que va aquí Va aquí ¿De acuerdo? Perfecto Aquí en este lateral Hacemos lo mismo Mirando hacia el centro Uno, dos, tres, cuatro y cinco Rellenamos todo el suelo ¿Vale? Y si os fijáis aquí también La patita del hopper Va hacia el centro ¿Vale? Perfecto Ahora encima de estos hoppers Para que no se vea así feo esto Le vamos a poner Unas cuantas alfombras Yo he elegido marrón Podéis elegir el color que queráis Pero creo que marrón Queda más como rollo pasto O rollo, ¿no? Sitio granja de pollos No sé, me gusta En los laterales Simplemente vallitas De espruce ¿Vale? Esto es muy sencillo Es una construcción tan sencilla Y tan útil Y tan buena para vuestras casas Que me parece brutal Para vuestros poblados O lo que sea Me parece brutal En la parte de atrás Tenemos exactamente lo mismo ¿Vale? Da igual si está aquí el cofre No importa Lo rellenamos completamente de valla ¿Vale? Así Con lo cual aquí ya podemos tener A nuestros pollos Eh, sanos Felices Y produciendo Oh, no No, men Toda menos tú Tú siempre tienes que aparecer Pues te voy a presentar otra vez A mi amiga Es que siempre le tengo que presentar a la amiga Algunos me dicen ¿Por qué lo matas? Porque es muy pesado Mira, escucha un momento Vale, suficiente charla Ya está Hermano, lo siento Te he dicho mil veces Las llamas me da pena matarlas también Pero es que si no Se quedan por aquí escupiéndome Con mala leche, ¿sabes? Entonces yo no puedo tener aquí una llama escupiéndome en un vídeo Donde estoy haciendo una granja de pollos Para que sean felices los pollos No, lo siento No puede ser Ven aquí Ven aquí Ya está bien Vale Un poquito de paz Volviendo a nuestra construcción ¿De acuerdo? La habíamos dejado así Voy a dar un 360 para que la veáis Perfecto Ya se ve bonita Ya se ve agradable Ya se ve granja de pollos ¿Vale? Ahora Venimos a esta parte de adelante Por ejemplo Y encima de este de roble Sin tratar Roble oscuro Donde el espluce Colocamos unas escaleras De roble normal En este caso ¿Vale? Y sobresalimos uno ¿Vale? Vamos a ver si soy capaz ¡Ay! Esto va a ser nuestro tejadito Con lo cual simplemente Lo elevamos Y ya sabéis Como siempre os digo Que el propio tejado Te va a marcar la altura A la que va a ir Nuestro tejado Con lo cual Vamos a ver Hermano Pulsa bien Por favor No hagas el absurdo Ahí está ¿Veis? Ahora decís No sé cuánto de alto llega No pasa nada Porque yo llego aquí Si soy capaz de hacerlo bien Ahí está Hago exactamente lo mismo Si soy capaz de hacerlo bien Me quedo en la luz Vale Ya está Ya está Ya lo tengo bien Perfecto Ahí está Eso es ¿Veis? Lo hacemos exactamente igual Elevamos el tejadito Tal que aquí Y todo apunta a que nos queda Una más de tejado Para llegar al final De nuestro techo Ahí está Perfecto Quitamos las auxiliares Eso sí Sí, exacto Lo que dije Ahí Perfecto Y aquí Hacemos lo mismo Ahí está ¿No? Ahí está Ahora simplemente completamos el tejado ¿Vale? Y nos queda Beautiful Como siempre todo Como ese like Que le has dejado a este vídeo Beautiful Le has dejado un like ¿No? Vale, vale No he dicho nada entonces ¿Te has suscrito? Vale, vale No he dicho nada entonces Perfecto Ya tenemos el tejado hecho Una vez hecho Esta hilera que nos sobra Le hacemos el tejadito Digamos O las escaleras inversas Para que el tejado quede más reforzado ¿Veis? Por este lado Y por el otro lado Hacemos exactamente Lo mismo Venimos Escaleras inversas Escaleras inversas Y ahí ya las tenía puestas Con lo cual Beautiful Ahora En la parte de dentro No lo podemos dejar así abierto Porque los pollos saben volar A lo mejor Y no vuelan mucho Pero por aquí se escapan Con lo cual Con valla de espruce Ponemos en este lado Y con valla de espruce Ponemos en este otro lado También Fijaos Que agradable Y que bonito Beautiful Me gusta Ahora solo falta la puerta La puerta Podéis poner puertas reales ¿Vale? Yo aconsejaría una puerta ¿Cuál aconsejaría? Quizá esta Quizá esta O quizá esta ¿Vale? Una que se vea Los pollos Quizá esta ¿Vale? Esta no está mal Esta no está mal Se ven los pollos O podéis hacer lo que yo hago también Que es con un par de trapdoors ¿Vale? Que me gusta a mí más Pones una vallita ahí Y en principio los pollos Por aquí no se escapan Quizá podrían Pero es bastante inusual Chickens ¿Dónde estáis? Chickens Chicken spawn egg Aquí Vamos a poner chickens Aquí a mansalva Como si hubiese día de mañana Ahí estamos Tampoco os pasáis ¿Vale? Tienen que vivir felices Tampoco os pasáis Quizá me pasa un poco Pero bueno Y ahora ya veréis Que en cuanto digamos Un huevete Salir ahí Y suene Va a caer aquí Directamente Cualquier cosa que tiremos ahí Va a caer aquí Vale Vamos a esperar A que críen un poco Y mientras tanto Os voy a hacer Una decoración extra Alrededor de nuestro Granero ¿Vale? De nuestra granja Mira, ¿veis? Que esto es un rollo Estoy teniendo que ir recogiendo Los huevos y tal Es un rollo Entonces, como no nos gusta Lo que yo voy a hacer ahora Es una valla Para que también tengan tiempo outdoor ¿Vale? Si lo que queréis tener Es una granja de pollos Para que los pollos sean felices No pueden estar todo el día Metidos en un sitio ¿Vale? Y ya está Hacerlo esto para acá Esto lo estoy haciendo No lo digo medidas Porque da igual Hacerlo en una distancia prudencial Bastante grande De vuestro granero ¿Vale? Porque como digo Los pollos no pueden estar Siempre encerrados Porque no son felices Necesitas sacarlos un poco también Y que ellos pues Vivan lo que es la naturaleza Y lo que es ser pollos libres Y salvajes ¿Vale? Porque son muy salvajes Los pollos Cuidado con ellos Entonces venimos por aquí Y aquí le ponemos un par de gates Despruce también Esto es todo valla Despruce Le calculamos más o menos Una distancia ¿Cuánto he puesto yo? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Cinco del granero más o menos Y aquí un poquito menos ¿Vale? No importa ¿Por qué pongo aquí un poco más? Porque lo que voy a hacer es sencillo Voy a hacerles aquí ¿Vale? Un pequeño Eh... Como de agua No sé cómo se llama A mí me voy a decir un comedero Pero no es un comedero Es de agua Con un, dos y tres ¿Vale? Y ahora colocamos en los laterales también Ahí está Tenemos aquí un pequeño bebedero Para pochos ¿Ok? Para los pochos Ahí está Ponemos el suelo Y aquí le ponemos un dispenser Esta es la misma técnica que he utilizado Para los que no hayáis visto el vídeo Está aquí en el canal En cinco cosas que no sabías Que podías hacer en Minecraft Está aquí subido ya Si lo queréis ver Podéis verlo en cualquier momento Vale Y aquí lo que hacemos es Elevamos esto Y aquí le ponemos por ejemplo Un tocón Voy a poner mirando para acá mejor Que me gusta más No, mirando hacia arriba Ahí Un tocón ¿Vale? Debajo del tocón Dejamos un hueco libre Porque aquí viene el redstone Redstone Debajo del tocón Justo debajo del bloque Que pongamos aquí en diagonal ¿Vale? Ponemos redstone Y ponemos redstone Esta redstone Tiene que venir justo Al bloque ¿Vale? Que viene aquí ¿De acuerdo? Con lo cual ahora Le ponemos un button aquí Button Lo pongo por ejemplo Este Y al activarlo ¿Veis? Que suena un click Eso significa Que efectivamente El dispenser Está funcionando En este dispenser Ponemos un cubo de agua Y al darle play Se nos llena el bebedero De los pochos Y al darle fuera play Se nos quita el bebedero De los pochos Aquí simplemente Lo tapamos Y ya está Termina el bebedero De los pochos Ah, la he liado Espérate La he liado La he liado ¿Qué pasa aquí? Ah, que esto está demasiado Bajo Claro, está demasiado bajo Vale, no pasa nada Para arreglar esto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ponemos un slab y ya está Realmente no importa En este sentido ¿Qué estoy haciendo? Ponemos otro de estos Y ya está Eso es Ahí está Y tenemos un doble tocon ¿Vale? Lo que había pasado ahí Para lo que lo preguntéis Es que he bloqueado La señal de redstone Entonces no pasa nada Se pone otro tocon aquí arriba O si no Lo que podrías hacer Es bajar el redstone Un nivel más Pero en mi caso Pues como me da igual Fíjate, lo podemos poner Vamos a cambiar esto Por ejemplo, aquí Vamos a cambiarlo aquí Eso es Y lo voy a bajar por aquí Aquí ¿Está bien esto? Ahí Ahí está Vamos a poner esto aquí La señal de redstone aquí Con lo cual el tocon va Ahí Exacto Vamos a quitar esto aquí Vamos a ver si soy Vamos a ver si lo hago yo Como debe ser Eso es Y aquí ponemos un botón Y ya está ¿Vale? De acuerdo Y ya está Funciona igual Para que no se vea ahí El hueco que se veía Que no me gusta mucho ¿Veis? Precioso Pues ya está A ver si ya he puesto algún huevete Que supongo que sí ¿En serio, hermano? Ni un huevo Ni un solo huevo Habéis puesto todavía Ni uno Todos estos pollos En todo el tiempo Que hemos pasado juntos Bueno, no importa Nos vamos a la otra granja Que ya hice ¿Vale? Ya veis que podéis decorar También con hei Con luces Y veis que aquí Efectivamente Están todos los huevos Que estos pollos han puesto Veis que no hay ningún huevo Aquí dentro Ni uno solo Y tenéis ya lista Vuestra granja Totalmente automática Y funcional Y yo me despido aquí No olvidéis darle un like A este vídeo Suscribirte si eres muy nueva Y ya os dejo aquí Con los pollos Que no ponen ni un huevo Que asco de verdad Por hacerme quedar mal En los vídeos Nos vemos En el próximo vídeo Bye, bye